Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Estamos esperando la All Season posterior a esta subida. En realidad lo que estamos esperando ahora mismo es que acabe la corrección, pero no tiene pinta de que acabe tan fácil. Si nos vamos al gráfico que tuvimos en abril-mayo del año abril 2021, pues diría que quedan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce semanas y llevamos dos, apenas dos. Quedarían dos semanas, quedaría tres meses para que se iniciase Salsisor. Mientras tanto, tenemos alguna recomendación, alguna recomendación de Andizor, de valores, ¿vale? Valores que entrarían dentro de esa All Season. Ya hemos hecho un primer vídeo, este es el segundo y faltaría un tercero. Vamos por ES, ¿vale? ES, que es S, E, C, E, I, O, una plataforma de juegos de NFTs y Social Feet. Esto es la plataforma, ¿vale? Tenemos aquí el vídeo. Este es el solución de liquidez gamificada y Marketplace para activos digitales, tokens y Real World Asset, ¿vale? Bueno, sobre la capa 2 de no sé qué, tal. Está cotizando en Bybit, Kucoin y demás. Con lo cual, esta ya es una de las que está en mercado. Perfecto. Aquí tenemos Bybit, Kucoin, Gate.io y Mextec, que es el nuestro. Mextec es el nuestro, el que usamos siempre. Capitalización, 88 millones y medio. Circulante, el 12. Pues qué poco, coño. Pues yo creo que lo suyo es dejarlo caer un poquito y comprarlo. Fijaos, sale a 0.14 y está a 0.08. O sea, timazo. ¿Dónde lo compraríamos? Pues lo compraríamos a 0.05, que valiera 50 millones. ¿Vale? Nos gusta. OrdiSwaps, esta ya es bastante conocida. Tenemos aquí OrdiSwaps, que es Reus, antiguo Reus, ahora es OrdiSwaps. Lab. Sector Exchange Descentralizado y Tokens BRC20. ¿Vale? El capa 1 es un Exchange Descentralizado. Sobre la capa 1 de serio, usando el estándar BRC20. Perfecto. Este también está. Este es OrdiSwap, 39. O sea, diciembre de 2023. Está la versión 3 actualizada. De hecho, está actualizada hace nada. Aquí está OrdiSwaps, ORDS, 124 millones y 32 de capitación líquida. Entonces, ¿qué haríamos? Pues ha subido todo esto y está corrigiendo todo. O sea, está corrigiendo todo lo que ha subido. ¿Qué haríamos? Volver a comprar en la zona 0.06, a la mitad de este precio. O sea, hay que dejar que se caiga y comprar. Sí, lo veo bien. ¿Vale? El siguiente es Lingo. Real World Asset es el primer token de recompensa que chapalanca el activo del mundo real y la tecnología blockchain para la siguiente generación de usuarios web 3. Aquí está Lingo. ¿Vale? Este, fijaos que este le sigue a este hombre, con lo cual le daríamos bastante chance. Está la blockchain de París. ¿Vale? Pues no sé, tiene buena pinta. Vamos a ver. Es que aquí hay algo de información. Sí, está aquí Lingo este, pero no sé si es este el Lingo o no es el Lingo. Pero vamos. Pues no lo he encontrado. Es decir, no he encontrado lo que os he enseñado. Vale, a ver si hay algo más aquí. Lingo. Pero aquí no me he dado mucha información. Historia. Esto es de... Es un token de Solana, ¿verdad? No, de Binance. Binance está en PancakeSwap. Aquí están los contratos. Los contratos. Vale. Parece que es este. Vale, parece que es este. Entonces, bueno, este esperaríamos un poco a que estuviera en algún sitio decente para comprarlo. Pero fijaos, hay un airdrop que no nos hemos enterado. Vale. Que esta es la pena. Nos tienen que poner estas cosas antes, para apuntarnos antes. Pero bueno, este es el valor de 3.000 millones de activos bajo gestión. No da mucha información, la verdad. O sea, que debe ser que todavía no está preparado para comprarse. Este es Lingo Coins. Aquí tenemos el linktree. No, no está esto todavía. Tenemos Telegram, Instagram, Twitter, LinkedIn y la comunidad en Discard. Nada. Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Este no creo que sea. El siguiente es... MintLav. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Mint de MintLav. Sector, solución NFT multicadena. Se dedica a ofrecer soluciones de NFT en el criptoespacio. Bueno, aquí su sumisión. ¿Qué nos dice? Su misión es convertirse en el número uno para vender soluciones NFT completas entre cadenas de clientes B2B. Hemos encontrado esto. Hemos encontrado esto. MintLav. Esto es. CrossChains. Esta es la página. Hemos encontrado esta. Que parece que sí. Candy. No, este no es. Este no es. ¿Vale? Vamos a ver qué nos sale aquí. MintLav.io. Beneficios de la cadena. NFT. Bueno, pues esto a ver si hay alguna oportunidad de comprarlo. Pero no tiene pinta. Esto acaba de lanzarse. Fijaos. 2094. ¿Vale? Tiene una aplicación. ¿Vale? Pero no hay. No vemos sitio donde poder sacar el. O sea, es MintZ. Si va a poner MintZ, pues a veces salen cosas, pero yo creo que no son las cosas que salen. Lo siguiente es XSwap. Sector de Fee. OpenSource. Plataforma. Código abierto. Descentralizada. Los usuarios pueden intercambiar activos digitales y ganar recompensas. ¿Vale? Vale. Uniswap. Xswap. Bueno, pues ya está. No tenemos ninguna historia. Esto es Xswap. Una X. Este parece que sí que es. Pero no hay más información que aparece aquí. O sea, que tampoco tenemos mucha información. O sea, Xswap Tokens en la plataforma. Xilin. O sea, que no hay. No vemos aquí. Donde es un protocolo sobre Xilin. Vale. Perfecto. ¿Vale? Pero lo que nos interesa a nosotros es cómo coña comprar el token. Me parecen puntos. Vale. O sea, aquí te van a dar puntos por seguir en Twitter. Por hacer no sé qué. La de siempre. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos esto porque puede merecer la pena. Y la última es Grash. Touch. Get Grash. Pero tampoco tenemos aquí cómo sacarle esto al rendimiento. O sea, aquí está Get Grash. O sea, a ver, lo que decimos es. Quédate aquí. O sea, ahora estamos en una beta incentivada. Pues haz cosas. Aquí únete a estos proyectos para obtener tokens. Y para obtener cosas. ¿Vale? O sea, no se pueden comprar de momento. O sea, proyectos que tienes que ser early adopter. O sea, usarlos, utilizarlos, etcétera. Si te das, tienes suerte, pues te dan el airdrop y ya está. Pero, ¿cómo recibo mis recompensas? Fijaos. Los pagos, criptomonedas. Te puedes unir y hacer cosas aquí. Te puedes bajar la versión beta. Mira, un millón de usuarios. No está mal. ¡Oh, qué barbaridad! Te puedes abrir aquí. Vale, usuario, contraseña. Bueno, pues estos son los proyectos. Los que se pueden comprar, que realmente son dos. Y el resto participar para que te den el airdrop o te den recompensas por el uso de la plataforma. Y poco más podemos decir. Porque esto, ahora mismo, este es el más sencillo. En fin, estos son proyectos. Es que esperar que caiga. Nos gusta Orgiswap a mitad de precio. Nos gusta ESE a mitad de precio que está ahora. Y tiene, y perfectamente se van a poder comprar en la corrección. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.